Hola a todos, youtuberos, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo sin subir un vídeo? Bueno, tengo mis motivos que ya lo explicaré y ya lo transmitiré más adelante. Ahora mismo no es el momento de eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este tarot interactivo donde vamos a ver los sentimientos ocultos que tiene tu persona hacia ti. Y para ello vamos a emplear varios mazos y a organizarnos bien. Bueno, las dos opciones a escoger son estas dos, ¿vale? La matista y el ojo de tigre que tenemos aquí. Concéntrate, da la pausa si ves necesario que... Pararte... Estoy un poquito verde, ¿vale? Pero bueno, escoger si hace falta darle a pausa, ¿vale? Para que tengáis ahí más tiempo y más margen para escoger. Bueno, empezamos con el ojo de tigre. ¿De acuerdo? Bien, ¿por dónde empezamos? Como siempre, por las energías. Y para ello vamos a emplear este mazo. Espera, un segundo. Bien, he tomado la decisión de usar este mazo para poder ver las energías, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, empezaremos por las energías. Las tuyas. Y las de él. Aquí tú y aquí él. De acuerdo. Como no tengo mucho espacio, voy a intentar distribuírmelo lo mejor que pueda, ¿vale? Siguiente. Vamos a pedir un consejo a los ángeles sobre vosotros dos. Bien. Y ahora empiezo con la lectura. Estos son los sentimientos que tiene hacia ti, ¿vale? Los sentimientos que no oculta, los sentimientos que muestra. Bien, voy a sacar cinco cartas. Estos son los sentimientos que sí muestran de ti. Los sentimientos que te transmiten, que son los que te enseñan y los que muestran de ti. Ahora vamos con los sentimientos ocultos. Los sentimientos que no muestra ante ti. Sacaré otros cinco. Muy bien. Siguiente. Y la última. Una vista general sobre vuestro futuro. Amor. Lazos. Muy bien. Vamos allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta a esta carta. Que ha sido la última, pero no por ser la última, la menos importante. Entonces, vamos a darle la vuelta. Atracción. Bueno, eso es lo que nos hace ver en esta tirada. Que efectivamente hay una atracción especialmente física, claro está. Pero aquí hay una atracción muy grande entre vosotros dos. Efectivamente hay algo, algo que os atrae. Es como sois dos imanes que os atraéis y sin más os veis a los ojos y sentís cosas, cosas especiales. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Es decir, atracción. A ver, es que no hay mucho más que decir, ¿vale? Es decir, aquí hay una atracción especialmente física. También puede ser emocional. Pero bueno, yo recalco que esta carta se refiere más a lo físico. Pero no se descarta una atracción espiritual, una atracción sentimental. ¿Vale? Voy a ir sacando cartas y vamos explicando, ¿vale? Bueno, empezamos por las energías de las tuyas, ¿vale? Efectivamente, estás en un momento en donde te sientes fuerte, te sientes plena. Estás luchando contra algún tipo de conflicto sentimental. Tus emociones están un poquito revueltas. Seguramente hay algo que te preocupa. Pero estás más fuerte que nunca. Más que nada aquí me recalcan los... No, no, no me sale la palabra. Los aprendizajes y las experiencias pasadas que has aprendido es como que te han hecho más fuerte. Ya sabes que no quieres vivir otra vez lo que en anteriores relaciones habrás vivido o no. Si es la primera vez, seguramente te habrán dado algún consejo. Estás teniendo algo en cuenta también. Si es la primera vez que estás en una relación, que estás por alguien, puede ser, ¿vale? Estás teniendo en cuenta experiencias o consejos de otras personas que te están haciendo más fuerte. Los aprendizajes te han hecho lo que eres ahora, una persona totalmente valiente y capaz de enfrentarte a cualquier conflicto amoroso. Estás preparada para lo que te viene. Vamos con las energías de él. Bueno, bueno, yo creo que... A ver, esto es un poco... Él está enamorado. Es que me han salido los enamorados con respecto a sus energías. Está muy centrado lo que es en la atracción. Y por otra parte tenemos los sentimientos. Que él está posiblemente ocultando o no. Son los que están mostrando. Esto ya lo veremos ahora. Pero quiero decir que él está decidido a sentir lo que tiene. Porque efectivamente él está ahora mismo en la etapa de... Estoy enamorado. Me encanta. Tengo esperanza de esto. Aunque no lo muestre, ¿vale? Porque posiblemente igual no lo muestra. Pero está ahí. Tiene el sentimiento. Tiene la esperanza. Se siente... Vamos, está en la flor. Está floreciendo todo ese amor. Esos sentimientos. Pero quizás sea una persona que no es capaz de demostrar lo que siente. Es posiblemente una persona nula para expresarse. Para transmitir. Entonces hay que darle esa fuerza que tú tienes y que él necesita. ¿Vale? Bueno, esto ha sido la verdad que bastante bueno, ¿eh? Vamos, empezamos bien. Bueno, ahora los sentimientos que muestran de ti. Bueno. Vamos bien. Nuevos caminos. Yo, ante esto, yo creo que lo podéis notar, pero... Sí que tiene ganas de vivir plenamente este amor. Está dispuesto. Está... Tengo la copa. Aquí te la ofrezco. Y la copa es su corazón. Es toma, tómalo. Estoy dispuesto a abrir y a emprender un nuevo camino contigo. O si ya estáis en pareja, está dispuesto, digamos, que a renovar y a dejar atrás los conflictos que posiblemente habéis vivido. Es como... Es como... Ya estoy. Estoy dispuesto. Aquí. Aquí me tienes. Porque quiero darle la oportunidad de poder experimentar la plenitud de nuestro amor. Vale. Pero tiene miedo. Tiene miedo y es lo que muestra. ¿Vale? Por eso, por eso quizás haya posiblemente ciertos conflictos entre vosotros. ¿Vale? Tiene miedo, es una persona que le cuesta. Sabe y es consciente de que va con un poquito de miedo. Es como que... Sí, aquí tenemos lo que es una persona precipitada. Pero eso no quiere decir que tenga miedo o que no lo tenga. ¿Vale? Pero lo que noto aquí, lo que siento, es que es una persona que sí, que busca una estabilidad contigo. Que busca empezar o seguir y mejorar ese camino. Quitar las piedras que tenéis. Para poder fortalecer lo que es el... Lo que tengáis. Puede ser tu crush, puede ser alguien que te gusta o que ya estés con él. Pero lo que quiero decir, que es... Ahora mismo lo que te muestra es... Quiero tener algo contigo. Y si ya lo tengo, quiero quitar esas piedras que nos están separando. Quiero derribar ese muro. Quiero caminar contigo. Aunque me dé miedo, aunque sea arriesgado. Por todo lo que tenemos en común o lo que no tenemos en común. Es... Tenemos estos baches. Pero quiero quitarlos. Agarrarte de la mano. Y caminar contigo. Bueno, ahora creo que viene la parte más importante de todo. Y es la parte en la que vamos a mostrar lo que esta persona no es capaz de transmitir. Lo que oculta dentro de sí mismo. Algo que deberías de saber. Esta persona... Esta persona... Ahora entiendo el miedo. Ha sufrido. Ha sufrido. Aunque no lo sepas. Aunque no lo cuente. Esta persona... Tiene un trauma. Tiene un trauma. Esta persona... Ha sufrido tanto. Que a pesar de que quiere. Hay un sentimiento. Hay un temor. Hay una fobia. Hay un problema. Hay un trauma. Que no le impida avanzar bien. Y adecuadamente. Serán las experiencias pasadas que ha vivido. Que lo han tormentado un montón. Y viene y se refiere a temas amorosos. Y esto es lo que... Porque aquí tenemos dos... Perdón, esa ha sido mi hija. Bueno, continúo entonces. Pues lo que os estaba comentando. Tener muchísima paciencia con esta persona. Porque tiene que limpiarse, ¿vale? Tiene que sanar. Tiene que curar. Tiene que evolucionar. Y sobre todo madurar. Porque las experiencias que ha tenido. Son el gran... El gran muro que no les deja avanzar. Para los que ya tengáis una pareja. Para los que ya estéis en pareja. Y preguntáis por él. O por ella. Quiero que sepáis que si en este aspecto. Se refiere a que tu pareja actual. Se ha quedado como un poco... Un poco no. Es que está... Que ha vivido tantas cosas negativas. Tantas cosas malas. Que es como que no me merezco que me pase algo bueno. No me merezco que pase algo bueno. No me lo merezco. Le dais algo bueno. Y no lo coge. Todo lo contrario. Lo desprecia. Pero no porque lo desprecie en sí. Es porque es... En su... Su consciente. Se dice... No me lo merezco. Por eso no lo quiero. Tenéis que romper... Ayudarle a romper con... Este... Este malestar emocional... Que lo tiene atrapado. ¿Vale? Efectivamente. Tiene que sanar. La energía de los cristales protege y ayuda... En tu actual situación. Hay que sanar. Hay una terapia... Que se puede hacer con... Con piedras. En este caso es lo que... Lo que están... Aconsejando. Puedes hacer un reiki con piedras. O mismo regalarle un colgante con alguna gema protectora. Porque esta persona lo que necesita es purificarse. Lo que necesita es sanar sus heridas. Y te necesita. Te necesita. Necesita que tú... Le des la tirita... Y se la coloques... En la herida. No eres su enemiga. No te comportes como su enemiga. Porque aquí hay amor. Mucho, mucho amor. Aquí hay sentimientos. Es una persona... Con la que estás unida... Por destino. No la dejes escapar. Si tiene algún problema. Si se siente mal. O mismo... O eres tú la que se está sintiendo mal. Tenéis que aprender a apoyaros. Y no a veros como vuestros enemigos. Cuando tenemos un conflicto con nuestra pareja. Ya lo vemos como un enemigo. Como si nos estuviera atacando. No. Rompe esa visión. Porque eso es lo que aumenta el conflicto. Lo que echa más leña al fuego. No es tu enemigo. Ni es tu enemiga. Es tu pareja. Y deberías... Deberíais de apoyaros mutuamente. Bueno. Sin nada más que decir. Porque todo ya me ha salido solo. Uy. Todo me ha salido solo. Vamos a pasar con la siguiente opción. Doy pausa un momento. Vale. Pues continuamos con la segunda opción. La matista. Bueno. Vamos a ver las energías de ella. Y vamos a ver las energías de él. A continuación saquemos una carta como consejo de los ángeles hacia la relación. Un mensaje sanador. Bueno. Ahora sí. Vamos con los sentimientos que muestra realmente. Los sentimientos que tiene él o ella. Y son los que hace ver. Que transmite de manera consciente. Por así decirlo. ¿Vale? Ahora vamos con los sentimientos que oculta. Los que no muestra. Pero los que tienen el corazón. Vamos allá. Lo que pasa es que unas son muy grandes y otras son pequeñas. Pero bueno. Así tengo un poco de espacio. Vamos con la carta de los ángeles del amor. Vamos a ver qué nos dice de la relación. Vamos allá. Bueno. Lo primero que vamos a ver es el... Digamos la situación de la relación de la relación. Vamos allá. Bueno. A pesar de que hay ciertas dudas, porque yo aquí las dudas sí que las veo con respecto a la relación. Hay inseguridades. ¿Vale? A ver. Esto sucede cuando... Si hay conflictos o cualquier tipo de problema. Es cierto que dudamos de la relación. Es normal dudar. Es de ser humano el dudar. Es normal. Es natural. Pero sí que es cierto que aquí se está dudando mucho de lo que es la persona por la que me preguntas. Se duda muchísimo. Es como sí y no. No es como la otra tirada que se veía algo fuerte. Aquí ya se ven las dudas. Ya se ve el... No me convence. Es como... No estoy seguro. No me siento segura con esa persona. Esta energía. Esto... Este pensamiento. Debilita mucho lo que son los sentimientos. ¿Qué tienes? Esa... Los debilita. ¿Vale? Pero no te culpes por ello. No te culpes. La culpa... No es productiva para uno mismo. Vamos a ver cómo están las energías de ella. Vaya por Dios. Bien. Lo mismo. Y eso que va a ser barjado. A ver. Tus energías... Es una persona que ahora mismo se siente... Efectivamente. Fuerte. Que se siente capacitada. O capacitado. Bueno. En este caso es capacitada porque es de ella. ¿Vale? Se paro en ella y él porque no sé si me estáis consultando hombres o mujeres. Entonces hago ella y él y vosotros diréis. ¿Vale? Las energías de ella... Ahora mismo se siente capacitada. Se siente capaz. Se siente fuerte. Es su momento. Es su momento para superar cualquier conflicto. No está en esa... Ahora mismo su energía es positiva. Es productiva. No es conflictiva. Entonces hay que aprovechar ese momento. Hay que coger ese momento. Y... Cuando se tiene que hacer las cosas. Porque ella se está sintiendo capaz. Luego vendrá una época en la que quizá... Ya no me saldría la fuerza. Ya me saldrá... Me puede salir una carta de alegría. Una carta de cualquier... Ahora es el momento. Que es a donde quiero llegar. Ahora es el momento. Donde... Las capacidades... O sea, tu luz está brillando. La luz de ella está brillando. Brilla. Porque se siente fuerte. Se siente poderosa. Es el momento de afrontar cualquier conflicto. Vamos con la energía de él. Bueno. En este caso... Cambia un poquito. Vale. Él. Ahora mismo... Posiblemente las dudas vengan de él. O la inseguridad... Las tenga él. O no, ¿eh? Pero esto es muy generalizado, ¿vale? Lo que quiero decir es que... Está dudando. Está dudando. Está reflexionando. Es como... Ahora... El... Es el momento de parar. Parar. Y analizar... Y analizar... Lo que siento. Lo que veo. Lo que tengo. Todo. La situación. Y la economía hasta también la está analizando. Que eso es lo que me está diciendo. Es como... Está... No es que solamente te esté analizando a ti. No. No está reflexionando solo por ti. Es por todo. Es su vida. Es... Está en el momento... En un momento decisivo... Para él. Es... Él se siente como... Necesito encontrarme a mí mismo. Y para ello tengo que pararme un momento a descansar de la relación. O de ti o de... O de ella. ¿Vale? Porque yo no sé si estás en pareja o no. Es generalizado. Es como que se está parando. Y está tomando la decisión. Está reflexionando. Necesita decidir. Sentirse seguro. ¿Vale? Vamos a ver... Las energías... Que te está mostrando esa persona. Te está enseñando. No se está portando bien. Contigo. Es que por una parte... Por una parte las está pagando contigo. Y sabe... Sabe que tú no tienes la culpa. Tú no eres la causante. De sus... Problemas. Pero las está pagando contigo inconscientemente. No es consciente. De lo que te... De que lo está pagando contigo. Está en una posición un poco... Problemática. Hacia... Todo en sí. Todo en general. Por eso necesita... Reflexionar. Porque sin darse cuenta... Te está haciendo daño. Y él lo sabe. Y es como... Me muestro frío. Me muestro indeciso. Te muestro las dudas. Me alejo de ti. Ahora mismo está alejado. Y claro... Tú seguramente... Te estarás sintiendo asustada. Pero no te preocupes. No va contigo. Aunque sí... Influye... Sí, claro. A ver... Cuando uno se siente mal... Por X razón... No podemos evitar a veces... Pagarlo con la... Con nuestra pareja. No se debería. No. Pero a veces es inconsciente. Y es lo que está sucediendo. Aquí... La relación... Está... Eh... ¿Sabes qué siento? Te voy a ser sincera. Siento... Que esa persona... Se está cuestionando. Cuestionando en el sentido... No soy capaz de darle... Lo que ella necesita. Lo que necesita... No se lo puedo dar. No me merece. O sea... No me la merezco. Perdón por decirlo al revés. Y por eso está dudando mucho. Así es como está. Con los ojos cerrados... Y dividido. Porque no sabes si está actuando bien... O si está actuando mal. Y en el fondo... Las está apagando contigo. Los sentimientos... Ocultos. Vamos directamente a ellos. ¿Vale? Porque... 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 Todavía... Lo que no he podido ver... Los sentimientos que tiene hacia ti. No los veo. Si no los veo... Es... Porque no... Los... Hay. Aquí no hay sentimientos. Porque no los veo. No los siento. Los sentimientos que tiene hacia ti... No son fuertes. No son fuertes. No son fuertes. Por eso no los siento. Es porque no hay. ¿Qué oculta esta persona? Esta persona no está preparado... Para formar una familia contigo. Esta persona si ya tiene... Una familia. No quiere admitirlo. Pero la familia... Le pesa. Y no le permite avanzar. No le permite ser feliz. ¿Cómo me duele decir esto? Me duele mucho. No me gustaría decirlo. La solución va a ser... Muy... No digo que os separéis... Ni... O lo dejéis. No. Para todos siempre hay solución. Quiero decir... La persona... No quiere admitirlo. Pero no quiere una familia. Porque no se siente preparado. Nunca se ha sentido preparado. Si ha estado contigo... Ha sido... Para disfrutar... Nada más. Y lo ha hecho. Pero... El hecho de... Querer tener una familia... O el hecho de ya tenerla... Le pesa. La angustia. Porque... Tener esto... Una familia... Conlleva una gran... Responsabilidad. Vamos a ver qué... Consejos os dan. El poder de la manifestación. Utiliza tus dones espirituales... Y habilidades naturales... Para traer resultados óptimos. Sabes que... Voy a pararme un poquito... Con esta lectura. ¿Vale? Voy a extenderla porque... Lo cierto es que me he quedado un poco... Uff... Decir esto no es fácil. Pero... Necesito saber... ¿Qué podéis hacer? ¿Vosotros? ¿Vosotras? Por él... O por ella... Por esa persona a la que consultáis... Para poder mejorar... Lo que es la situación. Yo creo que tiene salvación. Tiene salvación. Creo que lo... Bueno, creo no. Estoy muy segura... De que... Lo que me están diciendo... Es lo siguiente. O sabéis como quedado estancados. O... Es como que necesitáis algo nuevo. Renovar energías. Renovar... Actitudes... Y actitudes en la relación. Es como... Necesitáis volveros a enamorar. Necesitáis renacer como parejas. Muchos lo vais a lograr. Muchos. Pero vais a tener que dar todo... De vosotros. Vosotras. Y estar muy dispuesto a trabajar. Porque esto es cosa de dos. No es solo cosa de uno. Por lo tanto... Coge a esa persona. Coge a tu pareja. Y hablar con el corazón abierto. Hablar. Aunque no te guste lo que te vaya a decir. Ofrécele. Al menos... Escuchar lo malo. Tienes... Tenéis que... Aprender... Digamos que... A escuchar lo malo... Con... Con buenos ánimos. Sé que lo que digo es muy contradictorio. Pero se puede. Es decir... Cuando tienes una pareja... Y le das confianza total... Para hablar de todo... De todo... Es lo más productivo. Porque te lo va a contar todo. Y eso es lo que... Os aconsejo. Que le deis la... La confianza... Para hablar... Tanto de lo bueno... Como de lo malo. Para que os pueda... Sacar esto a la luz. Y así poder... Mejorar la situación. Porque el problema... El problema no... Los sentimientos que oculta. Que no te los quiere decir. Si no te los quiere decir es por algo. Pues... Tienes que coger... A esa persona... Eh... E intentar que se abra contigo. Como manteniendo la calma... Y la serenidad... Cuando te vaya a contar... Algo totalmente negativo. Pero mantente... Fuerte... Plena... Con la cabeza bien alto... Y escúchalo al menos. No opines. No digas nada. Pero por lo menos... Escúchalo. Una vez... Que... Se abra... Ya está. No digas nada. Vete. Vete. Siéntate y reflexiona. Y una vez que reflexiones... Besa junto a él... O ella. Besa junto a esta persona. Y dile... Lo más... Tranquila... Tranquilo... Posible... Cómo... Te has sentido. No puedo hacer mucho más. Ojalá encontréis una gran solución. Porque muchos sí lo vais a lograr. La mayoría de todos lo vais a lograr. Sois unas personas totalmente capaces. Sois unas personas... Eh... Que podéis. Que podéis. Podéis. Claro que podéis. Pero tenéis que poner... Un poco de vuestra parte también. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Darle a like. Suscríbete. Y... Y espero que os haya gustado. O no. Pero espero que os... Por lo menos... Os sirva de ayuda. Así que... Un besito a todos. Y... Nos vemos... En el próximo... Interactivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!